Luchó con las tropas eleccionistas. El acto de fin de curso escolar se llevó a cabo en la escuela primaria de Guasán Le Gendre, en el municipio de Pilón. Niños artistas de la propia escuela sede del evento fueron los protagonistas de los momentos culturales que deleitaron a los participantes. Este acto, que cierra una etapa docente, estuvo presidida por los miembros del Comité Provincial del Partido y Primera Secretaria en el territorio, Dayami Silva Lara, el Intendente Municipal, Onlay Sánchez Aguilar, y el Director del Sector de Educación, Amaurito Rectores, en esta localidad. Muchos serán los retos y las metas a partir de ahora. Todos nos prepararemos para las nuevas tareas y emprender nuevo camino pedagógico el próximo 28 de noviembre. Un camino pedagógico, además educativo, donde los retos y las metas me recuerda a la máxima de nuestro invicto comandante en jefe Fidel Castro Ruz cuando expresó El educador no debe sentirse nunca satisfecho con sus conocimientos. Debe ser un autodidacta que perfeccione permanentemente su método de estudio. Ser maestro, por eso significa ante todo, serlo en todos los órdenes de la vida. El maestro está obligado ante todo a plantearse ante sí altos requerimientos morales. Así pensaba Fidel y con mucha profunda convicción de cumplir la palabra empeñada, nos corresponde garantizar que su obra perdure entre nosotros. Amorito Rectores, director de Educación, pronunció las palabras de clausura de este acto con las proyecciones de obtener un mejor curso 22-23 en este sureño municipio. Vilma Vilain Hernández, Sistema Informativo de la Televisión.